Su rentería responsable de la COFEPRIS comentó que la gente de Elegido El Cariño, que levantó los pollos del tráiler, corre el riesgo de contraer una enfermedad en caso de consumir este alimento, a pesar de que lo hayan lavado. Explicó que por sí solo el pollo ante las temperaturas de calor en la comarca lagunera, pues es un caldo de cultivo de bacterias como la salmonela. En redes sociales se comenzaron a ofrecer a la venta piezas levantadas durante dicha rapiña. Hay gente que está ofreciendo un pollo hasta por 50 pesos, con todo y la contaminación que afectó a los pollos, como la temperatura ambiente, la tierra, entre otras cosas. Hacemos un atento llamado a todas estas familias, a todas las personas que usted está viendo en pantalla, que se llevaron en tinas, en botes, en bolsas, en las cajuelas. Los pollos, pues a que no los consuman, aunque los haya lavado.